Y allá todo listo, todo preparado Vamos a ver amables amigos, señoras y señores Allá todo listo, se prepara, coyote de zapata Toro, reina de luna Vamos a ver amables amigos, damas y caballeros Vamos a ver amables amigos, señoras y señores Y allá se va preparando muchachos, ahí se prepara, se perfila, coyote de rayo de luna Y allá todo listo, fuego y detalla, baile todo lo que partilla, baile todo lo que partilla, baile todo lo que partilla El martillero, lo quema, lo que gusta, bien sentado, bien capacitado Vaya señoras y señores, cuidado, cuidado, cuidado Saquen todo lo que partilla, saquen todo lo que partilla Eremos amables amigos, señoras y señores Vámonos con el eso, vámonos con el eso Métale el eso rapidito muchachos, métale el eso rapidito Así es amigo nuestro Allá destrabando, pierna derecha, pierna izquierda Vamos a ver el poquito por acá en este lado, vámonos amigos Para destrabar la pierna derecha, la pierna izquierda Ahí está, coyote de zapato Entra por allá el siguiente toro llamado Bombardero Junior, de volado muchachos Si lo tenemos listo lo vamos metiendo por acá de ese lado, algo es porque viene el toro muchachos Viene Bombardero Junior, lo monta por acá de ese lado muchachos, cora de Oaxaca Después tendremos al sapo ya para Junior de Minas, así es que...